¡Hola, hola! Hoy quiero compartir contigo cómo hice esta mesa de noche utilizando cartón. Primero necesitas cuatro piezas de cartón de 50 x 30 centímetros. Agarramos una pieza y vamos a rellenarla. Hay dos opciones. Puedes rellenarla con tiras de cartón de 2 centímetros de alto, pegándolas por toda la pieza con silicona caliente. La otra opción es utilizar corcho blanco, del que se usa para embalar. En algunos países se conoce como corchopan, anime, unicel, icopor o telgopor. Puedes utilizar planchas enteras o varios trozos hasta cubrir la pieza de cartón. Esta es la opción que voy a utilizar yo. Pongo el corcho y encima otra pieza de cartón. Y todo esto lo voy pegando entre sí con cola blanca. Repito este paso con las otras dos piezas de cartón. Cuando esté seco, cubriré todo el contorno con tiras de cartón. Ahora necesitas dos piezas de cartón de 45 x 30 centímetros. También la tenemos que rellenar con tiras de cartón o con corcho blanco. Y luego también hay que cubrir el contorno. Refuerza las uniones de todas estas piezas con cinta de papel. Ahora ponemos la pieza más pequeña acostada. Y pegaremos en los laterales las otras dos piezas que hemos formado. Esto lo hago con silicona caliente. Y nos tiene que quedar así. Para colocar la balda que lleva la mesa, hay que colocar dos piezas en los laterales que miden 25 x 30 centímetros. Y lo pegaremos de esta forma. Para hacer la balda, primero mide el espacio donde va a ir. Y comprueba que coincide con las medidas que te voy a dar. Ya que dependiendo del cartón que utilices, la amplitud de este espacio puede variar. Para la balda se necesitan dos piezas de 40 x 30 centímetros. También hay que rellenarla y cubrir los laterales. Aunque en este caso solo hay que tapar el frente y la parte trasera. Colocamos la balda y si todo está correcto la pegaremos con cola blanca. Ahora hay que tapar la parte trasera de la mesa. Toma las medidas de este hueco y comprueba que coinciden con las mías antes de cortar el cartón. Si no, tienes que adaptarlo. Mi pieza mide aproximadamente 44,5 x 20 centímetros. Después hacemos cartapesta con papel de periódico y cola blanca con agua. Le di dos capas y luego lo lije para quitar las arrugas que pudiera tener. El siguiente paso es decorar. Primero lo pinté y en la parte superior de la mesa hice decoupage con este papel de flores. Para finalizar le di una capa de barniz. Ya hemos terminado. ¿Qué te ha parecido esta mesa de noche? Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes seguirme a través de mis redes sociales como arroba el rincón de atir. Y no olvides suscribirte para no perderte nada. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!